¿Qué estás pensando? X, Y. Angie, ¿qué haces? Sé lo que van a hacer, ¿ok? No tengo otra opción. I'm sorry. Chicos. Ok, just start. Beautiful. Adiós. O lo que prefieres, si tienes la opción de tener o temer Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré Un día me dices me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te gané Yo quise todo porque te quedarás, ahora lo pienso y con qué me quedé Tiempo perdido quizás lo he ganado de echarte de menos a decirte que Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte te hará feliz Reviendo, porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti Tú siempre decías que nunca te iría si no que iría bien No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama a perder Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer Dime solo qué prefieres, si tienes la opción de tener o temer Muchas gracias DJ, hermosísima interpretación Bueno pues ya nos acercamos al final de este evento ¿Quién es su favorito hasta el momento?